Los hechos se reportaron a las 9 de la noche de este domingo en Ciudad Cortés, en el Cantón de Osa. Un control de carretera por poco termina en una tragedia cuando un conductor hizo caso omiso a una señal de detenerse y atropelló al oficial de tránsito, Ronald Escano. El conductor del automotor abandonó la escena, pero fue detenido unos 3 kilómetros más adelante y tras realizarse la prueba, se determinó que manejaba bajo los efectos de licor. Ahí se encontraban los compañeros y al hacerle señal de parada a un vehículo, el mismo atropella al compañero dándose a la fuga. El mismo es detenido 3 kilómetros después. Además, se hacen las diligencias correspondientes con la fiscalía por el atropello y además que esa persona conducía bajo los efectos del alcohol. Se les hace la prueba y efectivamente da positivo y se hacen las coordinaciones correspondientes. En cuanto al compañero, inmediatamente personeros del hospital de Ciudad Cortés salen y con una camilla le dan todos los primeros auxilios ahí en el lugar y lo ingresan al hospital donde se estabiliza el compañero y se hace la revisión. El mismo fue trasladado al hospital Escalante Pradilla para hacerle un TAC para descartar cualquier situación. El oficial de tránsito recibió esta mañana el alta médica.